Desde el Gobierno de Canarias queremos valorar muy positivamente los datos de empleo conocidos a 31 de diciembre del año 2019. Canarias es la región de toda España que más empleo crea en ese año y en esos últimos seis meses. 940.000 personas están empleadas en estos momentos en Canarias, lo que significa la cifra más alta de toda la historia. Nunca antes tantas personas estaban trabajando en nuestra tierra. De cada cuatro empleos de nuestro país en los últimos seis meses, uno se ha creado en Canarias, lo que convierte a Canarias en esos seis meses en la región que más empleo ha creado porcentualmente de toda España. Para que hagamos una comparativa, en los últimos tres meses del año 2018 se crearon en Canarias cerca de 5.000 empleos. En los últimos tres meses del año 2019 se han creado 50.000 empleos en Canarias. Y un último dato importante. Estamos en un 18,7% de paro en Canarias, por debajo del 20%. Hemos conseguido bajar cerca de cuatro puntos. Es la cifra mejor en cuanto a empleo en nuestra tierra desde el año 2008. No habíamos tenido un dato como este en 12 años. Las razones para esto, quizás que ante imprevistos como la quiebra de Thomas Cook, que decían iba a ser catastrófico para el turismo, la unidad de acción generó justo lo contrario. Actividad económica y generación de empleo. Quizás también el salario mínimo interprofesional que ha subido, que lo que produce es una redistribución de la riqueza y, por supuesto, mayor poder adquisitivo que hace que consigo, eso opinamos nosotros, haya más consumo. En cualquier caso, seguiremos trabajando para que en el año 2020 mantengamos estos datos positivos.